Esta es la forma que una presentadora en Corea del Norte, entristecida, anuncia la muerte del querido líder Kim Jong-un, padre de Kim Jong-un, muerto el 17 de diciembre de 2011, de un infarto agudo. Y como era de esperar, esto trae consigo las festividades en memoria del queridísimo y gran líder, como se le conocía en Pyongyang. Yo soy Oz de Entretenimiento, así que suscríbete a mi canal y ya tú sabes, dale. El insólito motivo de por qué Kim Jong-un mandó a condenar a campo de desconcentración a estos floricultores es porque las flores supuestamente no van a florecer en el momento que se ha homenajeado su difunto padre Kim Jong-un el 16 de febrero. Las flores que al parecer no van a estar desarrolladas para la celebración son las famosas flores Begonias Kim Jong-un, que llevan ese nombre precisamente en honor del padre del líder Kim Jong-un, fallecido a los 69 años en el 2011. Este evento, recuerda al líder no coreano, también se conoce como un día de la estrella brillante, por lo que un arduo trabajo de parte de sus jardineros se lleva procesando meses antes. Y es que la Kim Jong-un fue especialmente creada por un botánico japonés que tardó 20 años desarrollando la planta, una flor únicamente hecha para el padre de Kim Jong-un. La Begonia tuberosa, originaria de América del Sur, se conoce en Corea del Norte como la flor inmortal, todo en nombre de su padre, el padre de Kim Jong-un. Y es que estos jardineros terminaron en un campo de concentración por no haberle dado la temperatura específica en un vivero donde se procesan tales flores. Kim Jong-un, visto como un dios literalmente por sus seguidores y ciudadanos de Corea del Norte, es conocido por su radical manera de resolver lo que a él le llama traición, todo lo que va en contra de sus ideas. Tanto así que ejecutó a su tío, según dice la prensa y las filtraciones por el sistema de inteligencia de Corea del Sur, lo mandó a ejecutar con un cañón antiaéreo. Esta justo que estás viendo la imagen. La idea de ejecutarlo con un cañón antiaéreo es para que su cuerpo públicamente sea despedazado por más de 100 personas que fueron testigo en vivo y directo de la ejecución de su tío. Y de esta manera, aprendan y entiendan que no se puede traicionar a su líder. Kim Jong-un Y es que a pesar de haber mandado a ejecutar a su tío vilmente, podríamos decir que este ser humano no tiene sentimientos. Pero en este video muestra lo contrario. Se ve que tenía un gran amor a su padre, Kim Jong-un. Y las lágrimas que derramas hablan por sí solos. Y los que le rodean igual se ve que le tenían un gran afecto. Queriendo decir que no todo el mundo ve el mundo como lo vemos en lo que no hemos criado en democracia. Para lo que nosotros puede ser un asesino y un vil dictador. Para ellos, los ciudadanos de los países que están bajo el mando de estos personajes. Nos demuestra que los seres humanos vemos la vida dependiendo el tinte y el color con las que nos han adotrinado a cada uno de nosotros. Yo soy Ozzy Entretenimiento, así que suscríbete a mi canal y ya tú sabes, sigue, dale, me gusta y dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!